...parte de una serie de obras de un programa de parques industriales que arrancó hace un año nada más y que ya está presente en 50 parques, 18 provincias y que va a seguir creciendo. Lo charlábamos recién con el gobernador Raúl Jalil, la intención de llegar también con obras en parques, Andalgalá, Tilogasta, Belén, y también anunciarles ya que pronto estaremos anunciando el segundo tramo de ampliación de este parque industrial, donde vamos a desembolsar 100 millones de pesos. Recursos, en definitiva, para fortalecer el entramado productivo en todo el país. Quisiera acercarles el saludo de nuestro presidente Alberto Fernández. Como ustedes saben, es un presidente profundamente comprometido con el desarrollo federal. Se acabó en la Argentina el tiempo de gobernadores teniendo que ir a Buenos Aires a pedir plata. Somos un equipo hoy trabajando juntos, día a día, codo a codo, por el desarrollo federal, por el desarrollo de Catamarca. Así lo hacemos todos los días con Raúl, con Lisandro, con todos los equipos de trabajo, con Ariel, con Julieta, con Laura. En definitiva, día a día trabajando para acercar las mejores herramientas de financiamiento, los incentivos. Y por supuesto, esto tiene sentido si tenemos del otro lado un gobierno de la provincia, como el de Raúl Jalil, que está comprometido, que está permanentemente escuchando las necesidades de su pueblo, del sector productivo, del trabajo, y así entonces podemos materializar estos incentivos en proyectos bien concretos de desarrollo industrial y de desarrollo productivo. Se acaban en la Argentina los tiempos de los discursos de las provincias inviables, de los sectores inviables. Lo único que era inviable eran esos proyectos que han fracasado, que han sumergido a la Argentina en el endeudamiento externo y que le dieron la espalda al sector industrial y a los trabajadores y trabajadores. No tengo ninguna duda, con las políticas adecuadas y con el trabajo permanente, día a día, entre el gobierno nacional, de la provincia, con los empresarios, con los sindicatos, hacemos posible que la industria en cada rincón del país pueda ser competitiva. Y el ejemplo está aquí con mucha claridad, lo que estamos generando en materia de parques industriales, el desarrollo de industria textil, estos mil empleos industriales que acaba de señalar Lisandro, y una industria argentina que hoy, hoy, a pesar de la pandemia, está produciendo 5% más que en 2019, es decir, que produce ya más que en el periodo previo a la pandemia. Produce más que el gobierno de Macri sin pandemia, justamente porque hemos logrado encontrar las condiciones de desarrollo donde el sector industrial invierte, genera trabajo y permite volver a soñar con el progreso social. Esta es la Argentina que queremos, la Argentina con eje en la producción del trabajo, donde los ingresos puedan crecer, con mirada federal, que se reduzcan esas tremendas desigualdades territoriales que hay. Eso no va a surgir espontáneamente, no hay nada más desigual que tratar como iguales a lo que no es. Aquí hay que trabajar en asimetrías, en mayores costos del transporte, en logística, y que para eso son las inversiones, parques industriales, incentivos fiscales, créditos a subsidiados y, por supuesto, el compromiso permanente con nuestro querido gobernador, con nuestro querido ministro de Industria, para estar al lado de los industriales y las industriales, para estar al lado de los productores, justamente para generar los trabajos que le van a permitir a Catamarca, como a toda la Argentina, ponerse de pie con más producción, más trabajo, más dignidad y progreso social. Muchas gracias y a seguir trabajando para poner a la Argentina de pie.